Seguimos con más en esta parte final del programa. El profesor Carlos Ramírez López es no solo un experto en el área judicial, sino el hombre que creo que entiende mejor lo que está pasando en la Corte Penal Internacional. Y quisiera una breve actualización, porque estos procesos son largos, yo no sé si es que no vamos a tener novedad, pero el hecho de que no sepamos qué ocurre allí o que no tengamos noticias no significa que el caso no sigue progresando y que las víctimas siguen hablando y siguen recibiendo denuncias para aumentar el grosor del expediente, doctor. Sí, el caso no se ha detenido. Lo que pasa es que, como bien lo dices tú, son procesos muy largos, muy complejos, que se inició este proceso desde el 2018, cuando seis países denunciaron los crímenes de esa humanidad atribuidos al gobierno de Nicolás Maduro. Y eso estuvo en manos de la fiscal Benzuda, que ya saliendo del cargo, entregando el cargo, entonces dijo que iba a abrir el examen preliminar, que es el primer paso que se debe dar, y dejó eso en manos del nuevo fiscal, el doctor Karim Khan, quien rápidamente se ha movido, incluso llegó a firmar un acuerdo con el gobierno de Maduro para que facilitara las investigaciones y permitiera la instalación de una oficina para esos fines en Caracas. Eso se vino tramitando y le dio una... El gobierno de Maduro tenía un plazo para presentar una información sobre todas las denuncias que se le hicieron, que se venció y no hubo manera que ellos cumplieran con eso. En abril de este año, el segundo vencimiento de ese laxo, se presentaron, no presentaron, sino que fue y le entregaron un informe al fiscal Karim Khan, diciendo que le pedían que se inhibiera de continuar las investigaciones, porque el gobierno de Maduro tenía, el gobierno de Maduro que él preside, tenían los suficientes medios para realizar un examen suficientemente independiente como para que pudiera producir resultados. El fiscal no estuvo de acuerdo, no le admitió esa petición de inhibirse y le pidió al tribunal que controla sus actos, que es la sala de cuestiones preliminares, que le autorizara a él a hacer sus propias investigaciones por cuenta de la Corte Penal Internacional. Eso es lo que se está esperando ahora, que están haciendo ese examen. Doc, pero están hablando con Maduro, Estados Unidos está negociando con Maduro y la gran pregunta es, ya le levantaron la sanción al sobrino de Cilia Flores, ahora el embajador Story dijo que no van a abrir la embajada por ahora, pero se han hecho cosas que pudiéramos pensar en algún momento nunca hubieran sido posibles y sí ocurrieron. La Corte Penal no tiene nada que ver con esta negociación, es decir, pensar que Maduro va a dejar de ser un criminal de lesa humanidad porque estén hablando con él, ¿es un absurdo o cómo lo ve usted? Es un absurdo. Para empezar, Nicolás Maduro tiene no solo este trámite ante la Corte Penal Internacional, sino que tiene ante propios tribunales penales de los Estados Unidos. La Corte del Distrito Sur de Nueva York le tiene una orden de captura a Nicolás Maduro y a otros personeros de su gobierno. Eso no es transable, eso tiene que terminar en una sentencia, bien sea absolutoria o de condena, pero allí no puede interferir el gobierno de ningún presidente, el gobierno del Poder Ejecutivo, y muchísimo menos en la Corte Penal Internacional, porque son procesos que marchan paralelos a cualquier trámite político que pueda darse. Por un lado va a los trámites políticos, pero por otro lado, indetenible el proceso judicial. Y no quiero que se me escape su análisis sobre lo que dijo Bachelet. Se nos va la Bachelet, primero que nada, la va a extrañar. ¿La va a extrañar la causa venezolana? Bachelet ha estado muy indecisa en cuanto en algunas oportunidades, ha dicho la verdad, un poco amortiguada la verdad, pero no ha dicho toda la verdad. Ella no ha sido completamente veraz en lo que le han proporcionado, inclusive que tiene una misión independiente instalada en Caracas, que le ha pasado todas las informaciones de la cantidad de presos políticos que todavía hay, 150 presos políticos torturados, víctimas de las torturas que le están haciendo. Hay gente perseguida, hay gente exilada. Continúan todos los abusos del gobierno de Nicolás Maduro y la señora Bachelet no ha dicho todo lo que ha debido decir. Sin embargo, aún ella teniendo toda la inclinación a ser suave con el gobierno de Maduro, pues no ha podido ocultar algunas cosas y eso las ha manifestado y eso forma parte ahora de ese expediente que está en la Corte Penal Internacional. A mí me pareció insólito que ella siempre hable como de avances del régimen, la desaparición de estas fuerzas de genocidio, el FAES. Lo ve ella como un gran logro, pero después cuando le hacía referencia al caso de Fernando Albán, le decía, bueno sí, es que las torturas no se han hablado de las torturas, voy a tomar nota, voy a tomar nota, tomar nota. Esto y además, perdone, que le pidió al régimen transformar el sistema de justicia como si el régimen tuviera alguna voluntad de hacer eso, doctor. Tú sabes que esa es una de las cosas que están pidiendo ahora ante la Corte Penal Internacional, que ya ellos solucionaron los problemas para poder hacer el rejuiciamiento con toda esa entramado falso que hicieron de la revolución judicial que llamaron. Pero te quería acotar con respecto a la doctora Bachelet, que lo insólito es que ella, que su padre murió víctima de torturas en Chile. Yo estuve en la sala de casación penal, en la Corte Suprema de Chile, cuando vi a la mamá llorando en el juicio donde estaban pidiendo que le dieran libertad a quienes causaron la muerte. Y allí vi cómo esa familia sufrió y que hoy la doctora Bachelet no sea suficientemente fuerte para decir lo que en verdad está pasando en Venezuela. Es insólito. Doctor, como siempre, apreciado sus comentarios en este programa. Lo vamos a molestar de nuevo la próxima semana, si nos lo permite. El doctor Carlos Ramírez López no solo es abogado litigante en derecho penal constitucional, sino internacional. El doctor Ley para cerrar este programa con broche de oro. Gracias, doctor, una vez más. Gracias a ti, Carla. Así les digo con él. Chao, mundo. Este programa fue presentado por... Eres perfecta de pieza a cabeza. A cualquier hora del día yo te veo así. Eres perfecta de naturaleza. Ex Officers. Ubicada en Downtown Doral. Aramazonas Motors. Tu primer carro en los Estados Unidos. Blue Island Investment Group. Protección de capitales con altos rendimientos. Producto de capitales con altos rendimientos. Una vez más Nachtos elementos que se forman. A iteration de pinos, la vez más... Y nos vemos en Twitter en elettbyad. Gracias, doctor. Este programa es así. Tips de preguntar al día a la vez muy bueno. Texto de captive. Extolos. Tenemos tiếp Mas, Exacto así. Options favorable,